¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento si todos lo hacen? Bienvenidos una vez más a Pax Televisión, a este espacio de fe y esperanza que se llama ¡Qué gran lío! Pax Televisión también está dispuesta a hacer un lío grande porque quiere llevar la fe a todos los rincones de la sociedad, a todos los rincones de la existencia, a la periferia de la existencia En esta ocasión queremos reflexionar sobre una cuestión muy importante sobre todo en torno muchas veces a las heridas que tenemos en nuestro corazón Normalmente la gente dice, yo perdono pero no olvido Es una frase muy cierta Está mal, está mal Se me ha pasado, me ha pasado con algunas personas que me han hecho un daño, los he perdonado pero no he olvidado Eso es no perdonar Perdonar tienes que olvidar, si uno perdona debería de olvidar Si no siempre va a permanecer en rencor en el corazón Uno se puede acordar de lo que te han hecho pero lo has perdonado de corazón y ya está Hay que perdonar siempre, nada de que no olvido Bueno, yo perdono, puede ser también que pueda olvidar, depende Está bien pues, uno perdona pero no olvide lo que le han hecho, eso es normal Pero si no olvida siempre va a estar sufriendo pues Y el perdón realmente es una curación del alma Y yo pienso que tiene que olvidar Muchas personas que pueden perdonar a la persona pero El daño que les ha hecho a veces es inolvidable, no lo pueden olvidar Que deberían perdonar con el corazón Es fácil perdonar pero el olvidar es difícil Queda siempre el resentimiento Porque si no perdonar no eres feliz Perdonar es divino ¿no? No sé, pedir perdón es fácil pero perdonar es un poco difícil también Es una verdad que no nos gusta aceptarla La verdad que tratamos, rezamos mucho para pedir que realmente Dios nos dé el perdón de nuestro corazón Pero para eso hay que, creo yo que de todas maneras rezar mucho Y pedirle a Dios, no es tan fácil pero se logra Realmente tú, como verdadero cristiano, tienes que olvidar ¿Qué significa perdonar verdaderamente? ¿Perdonar significa olvidar también? Vamos a ver un video que nos va a ayudar a reflexionar sobre esta cuestión Que nos invita a contemplar la inocencia de una niña Y sobre todo un corazón puro Como el Señor quiere de cada uno de nosotros ¿En qué es la que te guste? ¿Has visto en la que te guste? ¿Cómo te guste? ¿Has visto en la que te guste? ¿Tú sabes que los hombres que pueden ser desigados de casa? No voy a hacer nada, pero quiero decir que Dios le dé a suerte. ¿Y tú puedes decirles también? Sí. ¿Te gusta la escuela en la escuela? Sí, y siempre. ¿Tienes tu amigos también? Sí. ¿Tú sabes que eres una escuela? ¿Tú sabes que eres una escuela en la escuela? Sí, me gusta ser una escuela. Y también me gusta estar en la escuela. Porque la escuela, los que me gustan siempre a la escuela. ¿Tú te enseñaste muchas cosas? Sí. Gracias. Y tú también te enseñaste. ¿Qué te enseñaste? Te enseñaste... No te enseñaste. No te enseñaste. No te sentí. No te sentí. Yo tení Richard. No te sentí. Y cada persona quearía saber quéakingen son son las simb係as. Ellos son mł parachutees que están ahí. ¡Qué gran lío! Pero miren cómo esta niña responde verdaderamente a un corazón que realmente está dispuesto a perdonarlo todo, a entenderlo todo, a comprenderlo todo. Esto me hizo recordar alguna vez, me contaba un sacerdote muy amigo mío, que dice que siempre iba una señora a la misa y terminada la misa, la señora le decía, padre, he hablado con Dios. Entonces se pasaba horas y horas hablándole al padre que era lo que Dios le había dicho. Todos los domingos era el mismo ritual. Terminaba la misa y la señora iba al padre y le decía, padre, he hablado con Dios. Y el padre con paciencia decía, ¿y qué te dijo? Y la señora hablaba y hablaba y hablaba. Se repetía domingo tras domingo. Entonces el padre en un momento se cansó. Entonces le puso un desafío a la señora. Entonces le dijo al padrecito, mire señora, le voy a poner un desafío. Quiero que usted, como habla con Dios, le pregunte a Dios cuáles son los pecados de este padrecito. ¿Cuáles son mis pecados? Y le dice la señora, ¿en serio usted está dispuesto a que yo sepa todos sus pecados? Sí, le dice el padrecito. Entonces la señora emocionada ese día se fue para preguntarle a Dios cuáles eran los pecados del padrecito de la parroquia. La cosa fue que al domingo siguiente el padre, que trataba de liberarse un poquito, digamos así, de la insistencia de la señora, al otro domingo no fue la señora. Y el padre respiró y estaba tranquilo el padre. Luego, digamos así, otro domingo no estuvo la señora, al otro domingo tampoco. Entonces el padre dijo, ay, por fin me liberé de esta señora. Al cuarto domingo vuelve a aparecer la señora y le pregunta al padre, a ver, antes que me diga nada. ¿Ha hecho la tarea, señora? ¿Le ha preguntado a Dios cuáles son mis pecados? Entonces la señora le dijo, sí. ¿Cuáles son mis pecados entonces, señora? Entonces la señora le dijo, Dios dice que los ha olvidado. Muchas veces también nosotros tenemos que contemplar esta actitud de Dios. No sabemos si la señora realmente hablaba con Dios, pero suena muy lógico. Dios olvida nuestros pecados. Y de hecho Jesús en el Evangelio nos invita a que como buenos cristianos también nosotros estemos dispuestos a perdonar. ¿Cuántas veces dice el Evangelio que hay que perdonar? ¿Cuántas veces? Dice 70 veces 7. En Mateo capítulo 18 del 21 en adelante le preguntan sus discípulos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces. Nunca te canses de perdonar. Así como Dios no se cansa de perdonar, nunca te canses de perdonar. Y esta insistencia en el perdonar también significa, en realidad, olvidar las ofensas. ¿Por qué olvidar las ofensas? Porque muchas veces esas ofensas pueden ser un veneno que hay dentro nuestro y que nos pueden ir haciendo daño. ¿Acaso el rencor, el resentimiento que nosotros sentimos en la vida, sobre todo por aquellos engaños, aquel daño que nos hicieron, ¿no es acaso algo que condiciona nuestra libertad, condiciona nuestra paz, que nos hace daño a nosotros? Muchas veces hasta nosotros estamos resentidos con personas que ni siquiera saben que nosotros estamos resentidos con ellas. ¿Y quién es el que se lleva a la peor parte? Nosotros. Jesús nos invita a contemplar cuál es la postura de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios sobre el perdón a los hermanos? A continuación de que Jesús le dice a Pedro, hay que perdonar 70 veces 7, les cuenta esa parábola que de algún modo él describe el reino de los cielos. Dice que había un rey a quien un señor le debía, dice, 10.000 monedas de oro. Dice que después de que este señor le pidió disculpas y le pidió perdón y que le perdonara la deuda, dice que el rey se la perdonó. A diferencia de que cuando él salía de haber sido perdonado por el rey, toda su deuda, dice que él se encontró con alguien que le debía mucho menos. Dice 100 monedas de oro. Entonces dice de que él lo agarró del cuello y que no le perdonaba y que lo mandó a la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces dice al final el texto en el versículo 35, dice Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdonar de corazón es una actitud auténticamente cristiana, que significa en cierta medida olvidar todo aquel daño que la otra persona me hizo, todo el daño que me hizo. Quizás lo que no tenemos que olvidar, quizás es algún aspecto mediante el cual yo pueda aprender algo de lo que me ha ocurrido. Quizás en aprender, madurar como persona, pero el Señor nos invita a saber perdonar, a perdonarlo todo. Las personas que no tienen capacidad de perdonar es porque les falta el amor en el corazón. No son capaces de amar. El que no perdona, nos dice Jesús en el Evangelio, no es una persona capaz de amar. Y el que no ama, ¿puede acaso ser feliz? El Señor entonces nos invita en este programa a poder preguntarnos también a nosotros, qué capacidad tenemos nosotros de perdonar, qué capacidad tenemos nosotros también de ir olvidando todos aquellos errores de nuestros hermanos, todas las injurias de nuestros hermanos, quizás los daños que nos hicieron, para poder ir abriéndonos a una vida diferente y quizás a esa paz que solamente el Señor puede darnos. Muy bien, vamos a continuar enseguida con algunas conclusiones y quizás algunos consejos que te podemos dar nosotros desde nuestro programa ¡Qué gran lío! ¿Qué es lo que nos hicimos? ¿Qué es lo que nos hicimos? Soltanto podemos pregare bene e dire Padre a Dio, si el nuestro cuore es en paz con los demás, con los fratheos. Padre, esto me ha hecho esto, esto me ha hecho esto, esto me ha hecho esto, me ha hecho esto. Padre, perdona, 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 come Lui ti perdonerà. E così la debolezza che noi abbiamo con l'aiuto di Dio nella preghiera diviene fortezza, perché il perdono è una grande fortezza. Ci vuole essere forte per perdonare, ma questa fortezza è una grazia e che noi dobbiamo ricevere dal Signore perché noi siamo deboli. Che gran lío! Tambien vamos a hacer lío con el tema del perdón. Atrevernos a perdonar, animarnos a perdonar. Perdonar è una attitud propriamente cristiana. Il che perdona ama, e il che ama è un autentico cristiano. Per eso queremos hacerte algunas invitaciones frente a esta cuestión. Io perdono, però non olvido. Eres capace tu di perdonare i errori dei altri? In primer lugar, queremos invitarti a che tu revises in tuo corazón. Tenemos che revisare in nostro corazón in che medida noi siamo capaces di riconoscere i nostri errori. A veces, per esempio, non perdonamos, perché? Perché anche noi non creiamo perfetti, creiamo che tutto lo facciamo bene. E non è così. Le persone che riconoscere i errori sono meglio disposti a perdonare i errori dei altri. Abbiamo abbiamo bisogno di riconoscere i nostri errori. Olvidare tutto quello che sia stata la esperienza amarga, tutto quello che ci sia sentire odio per le altre persone, però anche a riconoscere i nostri errori. Se, per esempio, molte volte le persone non facendo daño, potrebbe essere perché anche noi non abbiamo equivocato. Molte volte noi mesmos vamos riconando a le altre persone a fare lo che non facendo. Per mezzo anche di nostri errori. Abbiamo un sacerdote molto amico mio che diceva che se a qualcuno ti fa daño probabilmente sia perché perché tu anche ti equivocas, perché tu anche fallas. revisa tu anche in che medida tu ti hai equivocato, in che medida tu anche le hai daño a la altra persona per che esa persona reaccione del modo che lo ha fatto. In tercera una persona che ti fa daño è una persona che già in suo corazon ti ha un infierno perché nadie fa daño a la altra persona se non ti ha un infierno adentro. Nadie fa daño a la persona se si sente bene, se si sente in paz. Una persona che si sente in paz fa le cose buoni e fa il bene a le altre. Quindi anche abbiamo che rezar molto per le persone che ti facendo daño e soprattutto siamo invitati con Gesù a repetire anche le parole di lui in la cruz. Il dice perdona a los padri perché non sape lo che hace. A veces non entendiamo a los demás non comprendiamo e ci sono che attuano come attuano senza sapere le daño che comete. Non gano non abbiamo con tenere rencor e risentimento. per questo hermanos desde questo gran lìo di Pax Televisione vogliamo invitarti a ti a che sia partizipo di questa apertura di corazón a abrir il corazón comprendere a los demás e essere sempre disposti a perdonare e a perdonarlo tutto. Grazie per accompagnare in questo espacio di amor e di fe e nos volvemos a encontrar pronto. Música 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 Música